Tristemente cantaba un jilguero Y decía en sus cantares tan tristes Como daña a un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prendas queridas Por lo pasado yo te perdono Música Esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea su querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve bien de mi vida Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prendas queridas Por lo pasado yo te perdono Por lo pasado yo te perdono Gracias